Música Perdónanos Señor con tu Espíritu 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 Nuestra Señora la Virgen del Rosario, para todos los que siguen la transmisión de la Santa Eucaristía a través del canal Conmovisión y de las redes sociales, un cordial saludo. Oro por las intenciones que nos dejan en las redes sociales. Oramos por el alma de Wilson Calvache, la familia lo recuerda, Abel Martínez en su noveno mes, Héctor Martínez en su sexto aniversario, en memoria de su cumpleaños, Yanet Martínez en su séptimo aniversario, Ana Silvia Escobar desde Villavicencio lo recuerda, Miguel José, 30 años de fallecido, la familia lo recuerda, Pablo Cifuentes, la familia Cifuentes Beltrán lo recuerda, Hilda Pérez en su sexto mes, la familia la recuerda, Don Laureano Ceballos Arias, esposa e hijos allá en Quito, Ecuador. Felicito en su cumpleaños a Marta Ocampo, su hija también la felicita, y su hija Ivonne. Felicito a Paola Valenzuela Montoya, Luz Marina Montoya la felicita, a Sonia Margarita Leiva de Mejía, hijos y esposos en El Salvador. Felicito a Evandería y a Claudia Yanet en sus 15 años de matrimonio. Oro por la salud de Juan Felipe Betancuro Campo, de Nubia de Molina, de Candelaria, y por el cumpleaños de Ruth Escarpete, Jaime Ospina y Señora la felicitan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar la Santa Misa reconozcamos los pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre. Si miraras la mentira, lo vacío de nuestra vida, nuestra falta de amor, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname. Hoy, por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el Evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el Evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciar a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo, pues, el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron. Que nos acordáramos de sus padres y en esto he tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que, cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, Si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a prácticas judías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez estaba Jesús en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les contestó. Cuando oren, digan. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. El pan nuestro de cada día. Danos hoy. Perdona nuestros pecados, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos trae la iglesia hoy una advocación muy querida, como es Nuestra Señora del Rosario. Según nos cuenta, la Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán en el año 1208 en una capilla en Francia. La Virgen tenía en sus manos el Santo Rosario, el cual le enseñó a rezar a Santo Domingo de Guzmán y le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le ofreció diferentes promesas referidas al rezo del Santo Rosario. Santo Domingo de Guzmán le enseñó el Rosario a los soldados liderados por su amigo Simón IV de Montfort antes de la batalla de Mured, cuya victoria se le atribuyó a la Santísima Virgen María. Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación. En el siglo XV, la devoción al Rosario había caído un poquito. Alano de Rupert declaró que la Virgen se le apareció y le pidió que reviviera esa advocación y que recopilara en un libro todos los milagros del Santo Rosario. Y le recordó además las promesas que siglos atrás le había hecho la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán. En el siglo XVI, el Papa San Pío V instauró su celebración litúrgica el 7 de octubre, que es el aniversario de la victoria de la Batalla de Lepanto en la que las fuerzas cristianas derrotaron los ejércitos turcos que estaban invadiendo Europa. Esta batalla se le atribuyó precisamente a la Virgen del Rosario. Inicialmente se le denominaba la Virgen de las Victorias y el Papa Pío V agregó una letanía en el título de Auxilio de los Cristianos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad a Nuestra Señora del Rosario. En la victoria de la Batalla de Temedesbar en 1716, según el Papa Clemente XI, la atribuyó a la Santísima Virgen María y esto dio lugar precisamente a que el Papa ordenara que su fiesta se celebraría en la Iglesia Universal. El Papa León XIII, cuya devoción por esta advocación hizo que se le llamara el Papa del Santo Rosario, además escribió nueve encíclicas referidas al rezo del Santo Rosario y consagró el mes de octubre al Rosario e incluyendo el título de Reina de Santísimo Rosario en las letanías a la Santísima Virgen María. Como advocaciones tanto la Virgen de los Urdes en su aparición en 1858 y la de Fátima en 1917, piden a sus videntes que recen el Santo Rosario y gran parte de los Papas del siglo XX han sido muy devotos al Santo Rosario. El Papa San Juan Pablo II manifestó en 1978 que el Santo Rosario era su oración preferida y el Papa Francisco reconoció en el año 2016 que el Rosario lo acompaña a él todos los días. Yo creo que nosotros como creyentes y como creyentes en la Virgen María tenemos que darle trascendencia al Santo Rosario. El hogar donde se reza el Santo Rosario es un hogar bendecido y recuerden que el demonio no soporta el rezo del Rosario. Uno evoca esas épocas en las que la familia numerosas se reunían en torno del Rosario. Tengo entendido que en las mañanas y en las tardes padres e hijos rezaban el Santo Rosario. Afortunadamente aún tenemos muchos creyentes que rezan el Santo Rosario lo hacen con amor. No es simplemente repetir oraciones no el Rosario se degusta cuando usted siente ese amor por la Virgen para usted rezar el Rosario es un placer. Yo creo que hoy a las familias les falta mucha oración especialmente el rezo del Santo Rosario. A veces le dedicamos tiempo a actividades insulsas intrascendentales para nuestra vida y no sacamos media horita para rezar el Santo Rosario. Yo insto a los padres de familia para que cultiven en sus hijos la devoción por el Rosario. También acostumbremos en las parroquias rezar el Rosario antes de las Eucaristías propagar el Rosario de Aurora de tal manera que esta devoción tan querida pueda ser precisamente promulgada y la Virgen María se sienta engalanada con el Rosario y al mismo tiempo nosotros crezcamos en esta en esta cercanía con el Rosario. Que la Virgen de Rosario nos bendiga. Este corazón tan herido Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón en mis manos es más tuyo que mío y hoy lo rindo a tus pies Recibe Jesús mi regalo Está un poco roto lo sé Aún así lo dejo en tus manos Tú me dices te amo y yo te amo también yo te amo también Moremos hermanos por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad En verdad es justo darte es bueno cantar tu gloria Padre te alabamos te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta fiesta de la Virgen del Rosario ella ella como humilde sierva escuchó tu palabra la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto proclamando tu alabanza Santo, Santo, Santo dicen los querubines Santo, Santo, Santo es nuestro Rey Yahvé Santo, Santo, Santo es el que nos redime porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán no, no, no pasarán no, 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 no pasarán Santo eres en verdad digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor como dice en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino y se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo el cual la víspera de su pasión en la noche en la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y con senos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva Señor a tu iglesia con la luz del Evangelio consolida el vínculo y unidad entre los fieles los pastores de tu pueblo el Papa Francisco nuestro Arzobispo Ricardo acuérdate de nuestros hermanos Marta Marta Vélez Wilson Calvache Abel Martínez Héctor Martínez Janet Martínez Miguel José Pablo Sinfuentes Hilda Pérez Don Laureano Ceballos Arias admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo con senos llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con la Virgen los apóstoles y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén dirijamos con fe en la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conciéndonos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos el saludo de la paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios y quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo él es el cordero de Dios él quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digna que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de Cristo con el día para la vida eterna Amén Padre me abandono en tus manos haz de mí lo que tú quieras por todo lo que hagas en mí te agradezco Señor estoy dispuesto a todo todo lo acepto tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Dios mío pongo yo mi vida en tus manos te la doy con todo el amor de mi corazón de mi corazón oremos te pedimos Señor Dios nuestro que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo hechos consortes de su pasión podamos ser partícipes de la consolación y de la gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Señora mía Oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos en prueba de mi fila al afecto a vos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda vuestra oh Madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra Amén Felicito a Marta Ocampo en su cumpleaños a Paola Valenzuela a Sonia Margarita Leiva Felicito a Iván Darío y a su esposa Claudia Yaneth oro por Juan Felipe Nubia de Molina Candelaria y un feliz cumpleaños para Ruth de Escarpete el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén pueden ir en paz de muy gracias a Dios de muy gracias a Dios Amén 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 Amén